El paro no comprende solo el aumento salarial, que es lo que va en el 2020, no hemos tenido ninguno. Estamos reclamando el primer tramo del 10% y el segundo tramo, que era más o menos para mitad de año, octubre, 15%. Y si bien han pedido cambios de partida solamente por el 10%, tampoco se concretó. O sea, estamos por terminar el año y no se ha concretado. También hay otros temas, como no hemos tenido respuesta respecto al pedido del usufructo de lo que es la licencia de invierno, que fue cancelada a raíz de todos los motivos por el tema de la pandemia. A lo cual nosotros nos plegamos y dimos la respuesta, porque la justicia, lo que se escucha normalmente en los medios, es que parece que no trabaja. Nosotros tenemos un sistema terremoto que nos permite trabajar de la misma manera en la casa que adentro. Es decir, uno se conecta, está dentro del expediente, despacio en el expediente y lo puede ser firma en el informe virtual. Así que eso es una falacia. O sea, la justicia sigue trabajando y lo único que se complica son los temas orales, con los cuales hemos solucionado gran parte con las videoconferencias. Pero el tema salarial es un tema que duele porque sabemos lo que ha sido la inflación, estamos por terminar al 40% y se han visto una pérdida salarial tremenda. Así que vamos a ir insistiendo. Sabemos que en la Corte hay toda una situación política con el Poder Ejecutivo que tiene que ver con distintos temas, pero en el caso nosotros hemos visto, vemos lo que está pasando últimamente, que el presidente, que parece que estuviera aislado de toda realidad y con el cual tiene un problema, parece, personal con nosotros, es decir, si no se excusa, termina votando en disidencia con los otros cuatro ministros. Así que estaremos a la espera también de que pueda cambiar esa presidencia para poder tener un diálogo con la Corte, que siempre lo tuvimos, pero siempre pudimos consensuar el precio de las cosas. Y nosotros siempre decimos que es injusto porque la justicia, los empleados, todos los que están trabajando, porque nosotros acá en la Justicia Federal ya tuvimos casos de COVID. El mío es uno, acá de COVID positivo, yo estuve hasta internado, y tenemos acá dos compañeros también con COVID positivo, hay otros que tuvieron que no estuvieron internados, pero a pesar de todo lo único que cambia es el sistema. O sea, se van remoto, no trabajan, acá trabajan en la casa, y cuando la cosa se calma, bajan los casos, volvemos a trabajar. Así que hemos puesto todo lo que hay que poner para dar la respuesta como empleados al Poder Judicial. Así que nos parece una situación injusta. Y también tenemos otro motivo, en el día de hoy muy especial, hemos hecho una petición al juez federal respecto al nombramiento de alguno de los hijos del compañero Daniel Guzmán, que era empleado acá de Ecuador Federal, que falleció a raíz de COVID repentinamente, abruptamente, hace una semana. Así que hemos hecho una presentación pidiendo por el nombramiento de los tres hijos que la verdad es que están sin trabajo y quedarían en la calle donde él era el sustento, que también nos parecería una situación de estricta justicia, la designación. Así que bueno, ayer hicimos la presentación y vamos a esperar alguna respuesta favorable, y seguiremos en la lucha hasta que se respeten nuestros derechos y nos den un aumento equiparable, al menos con parte de la inflación.